El misterio existía en la celda 27 Con alacrán ponzoñoso y a los presos daba muerte Era el color de la celda aquel maldito animal Porque al preso que ahí entraba muerto lo habían de encontrar El gobierno de Durango el indulto prometía Que al preso que ahí encerrara que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre por los años del 40 Que entró a la maldita celda siempre fue un gallo de cuentas Pedro Rojas era un hombre que no le importaba el mundo Y entraba la 27 así le tocó su turno Pidió que le concedieran un cerillo y una vela Para alundarse un poquito en esa maldita celda Ya después de medianoche vi al alacrán traicionero Y aprovechando el momento lo atrapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero a recoger el difunto Pedro le dice sonriente Yo ya me gané el indulto del buttito Yo ya me gané elản de este Yo ya me gané el que me gané el fútbol Yo ya me gané elgerito Si me gané el caliente No me gané el profil Gracias por ver el video.